Hoy están convocados absolutamente todos los docentes de las escuelas de General Las Heras. Pensamos que hoy vamos a capacitar a todo lo que es la población escolar. Vamos a reafirmar el concepto del docente en el aula, cuáles son los criterios que tiene que tener como para poder manejarse en primeros auxilios IRCP. Arrancamos el año pasado, que Cristina hizo una convocatoria a varios sectores, tuvimos bastante cantidad de gente, pero no habíamos completado el plantel docente. Entonces ahora, en este momento especial, vamos a hacer concretamente a docentes y auxiliares. El docente tiene el rol de educador y aparte tiene a su guarda a los niños en el tiempo que están en la escuela, por lo tanto hay una responsabilidad directa para con ellos. Y estas situaciones, desde cosas banales como puede ser una caída, un raspón o algo que necesita un primer auxilio sencillo, hasta una situación muy compleja, como puede ser el contexto de una muerte súbita, una asfixia o lo que sea, uno tiene que estar preparado. Siempre hay que llamar al servicio de emergencias y siempre tiene que asistir la ambulancia y el profesional le acorde, pero los primeros minutos son los más valiosos y los que cuentan y en ese momento es donde está el docente. Cuanto más sepa, cuanto mejor pueda trabajar en equipo estos temas, es mucho mejor. La jornada dura aproximadamente cuatro horas, hay dos partes teóricas, una inicial de RCP básico y otra de primeros auxilios, y después una parte práctica donde vamos a trabajar con todo lo que sea resucitación cardiopulmonar de adultos con muñecos, de bebés también con muñecos y vamos a hacer la maniobra de Hemlich, que es la que se utiliza para la asfixia aguda. Hablamos algunas veces del concepto de seguridad humana de manera integral y de esto se trata, de poder acompañar al docente y yo también agrego en cuidarlo, en cuidarlo, acompañarlo, estar cerca de ellos. Ellos tienen un rol muy importante y muy difícil, hoy la sociedad le exige al docente cosas que antes no le exigía. A veces los padres se enojan con el docente por cosas que no deberían enojarse y ponen sobre sus hombros responsabilidades muy importantes. Entonces es deber del Estado Municipal también acompañar esto. Tenemos la suerte de tener a Cristina como inspectora que empuja este tipo de movidas que son yo creo que muy beneficiosas para el mundo docente. Gracias. 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 Gracias.